¿Y cómo vas a devolver el DVD si la tienda ha cerrado? Pues el lunes iré al ayuntamiento a ver los datos del propietario, le daré el DVD, pagaré la multa y le demostraré a Seldon que puedes tener un problema y resolverlo sin portarte como un auténtico pirado. Y el hombre que imita a un oso te dice solo tú puedes prevenir los incendios forestales. No lo pillo. ¿No teníais al oso Smoky en la India? No. Ah, era como la mangosta Moon Moon. Nos enseñaba a no jugar con las cobras. Había que enseñaros a no jugar con las cobras. ¿Había que enseñaros a no quemar el bosque? No. No. ¿Por qué? No. Gracias.